Un fraternal saludo a nuestra querida introducción Integra en sus 30 años de vida. Como FOGI estamos realmente orgullosos de poder colaborar con ustedes a través de los emblemáticos programas que son Mi Orquesta en el Jardín y ahora en pandemia Mi Orquesta en la Casa. Estamos felices que están cumpliendo este aniversario en el cual todos sus colaboradores han podido desarrollar una labor tan linda por la primera infancia en Chile. Queremos agradecerles por seguir trabajando juntos y felicitarlos en este lindo aniversario.